... Entre a la rotonda y tome la segunda y a la derecha. Gire a la derecha y gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la derecha y gire a la derecha. La derecha está incluida en el disco Chucho's Steps, los pasos de Chucho, de este pianista monumental, de este pianista gigantesco, Chucho Valdés, que ha grabado con Omar Aportuundo un disco número 2 como este. La derecha está incluida en el disco Chucho. La derecha está incluida en el disco Chucho. A 200 metros, entre a la rotonda y tome la primera y a la derecha. Entre a la rotonda y tome la primera y a la derecha. Siga 1,2 kilómetros y gire a la derecha. Siga 1,2 kilómetros y gire a la derecha. Siga 1,2 kilómetros y gire a la derecha. Siga 0,2 kilómetros. Siga 2,3 kilómetros. A dos kilómetros y gire a la derecha. No estabas tú No estabas tú